Hola a todos, soy León Sensei y hoy vamos a hablar de la presentación del nuevo visor G3 de Pico. A muchos de vosotros os pillará por sorpresa, menos a mis suscriptores que ya les informé en la primera semana de febrero que iba a salir en mayo un visor de Pico más profesional. Algunos pensaban que hablaba del Enterprise, pero no es así. Parece ser que recoge el nombre de un prototipo de hace 3 años y que mi información y mi filtración era buena. La cuestión es que este visor va a coincidir con la salida de actualización del sistema operativo de Pico y creo que esto es una información que no debemos olvidar. Por otra parte, estas nuevas gafas, pues además de ser algo más caras, tienen algo más de resolución, algo más de batería, pero tienen una cosa inexplicablemente absurda, que tienen un IPD hasta 68 y creo que va a ir por tramos como las Quest 2. Y esto es una gran metedura de pata, porque uno de los atractivos que tenía Pico es que llegaban hasta 72 de IPD con su gran punto dulce. Pero bueno, como esto es para nivel profesional, que no sabemos el alcance que tendrá, pues que se queden con sus chipset XR2 que no han hecho absolutamente nada al respecto y con un IPD más pequeño y con una pequeña mejora en la resolución. Por lo tanto, no es que sea decepcionante, pero la verdad es que me esperaba un poquito más. De todas formas, este no será el pelotazo de diciembre. Hasta aquí este vídeo, un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.